Vale, estamos jugando a Subway Surfers dentro de la aplicación. Vale chicos, esto que estás viendo es lo que sucede cuando le das la vuelta al personaje dentro de la aplicación de Subway Surfers. El juego se pone en primera persona y de una forma perturbadora, pero ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Y qué está ocurriendo? Vamos a descubrirlo, atento y no te lo pierdas. Pues lo primero que tenemos que hacer es entrar a la aplicación de Subway Surfers. No sé por qué pones Subway Surf ahora que lo pienso. Pero bueno, me he enterado de que algo extraño ocurre en el momento en el que damos la vuelta dentro de la aplicación de Subway Surfers. Esto es un poco extraño, pero se puede dar la vuelta. O sea, nada más empezar, te giras y vas directamente a la dirección contraria. Entonces, vamos a introducir nuestra edad, tenemos más de 65 años. Por lo tanto, vamos a consentir todo y vamos a dejar que esta aplicación nos enseñe cosas extrañas. No sé qué es lo más perturbador que vamos a ver, pero tal vez encontremos algo extraño al darnos la vuelta en una de las aplicaciones más extrañas. Entonces, aquí tenemos el juego normal, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando nos giramos? Vamos a comprobarlo enseguida, ¿vale? Simplemente tenemos que hacer el tutorial ahora, pero para ello tenemos que seguir otras cuantas misiones. Y preguntarnos qué ocurrirá en el momento en el que nos demos la vuelta. Ahora mismo no podemos darnos la vuelta, básicamente, porque ya hemos empezado la partida. Pero es probable que en cualquier momento podamos hacerlo. ¿Qué creéis que va a pasar? Yo creo que vamos a encontrar algún tipo de túnel o algo así, pero no sé decir concretamente qué. También hay que decir que esto funciona en la versión más nueva del juego. O sea, esto es literalmente la aplicación recién descargada de Play Store. Entonces, no hemos hecho nada extraño, simplemente esto. Lo que sí es que vamos a tener que poner la aplicación a las 3 de la mañana, que es algo que, bueno, ya te digo que es algo bastante recurrente en este canal. Me ha atropellado el tren. Vale, en teoría, con esto ya tenemos todo lo necesario para darnos la vuelta. Así que vamos a ir directamente a la pantalla de inicio y aquí es donde vamos a buscar los ajustes. Veis que, por cierto, los más veteranos del canal veréis que ya he cambiado unas cuantas cosas de la aplicación de mi dispositivo móvil. Ahora se ve todo diferente, en teoría tiene todo más calidad. Pero bueno, vamos a ponerlo a las 3 de la mañana y entramos de nuevo a Subway Surfers. ¿Qué va a ocurrir ahora? Ahora, no tengo ni idea, pero le vamos a dar a jugar y a ver qué ocurre. Vale, pulsamos doble aquí y... Vale, ha funcionado. O sea, literalmente estamos viendo un cambio que ha girado la cámara y vemos al guardia y un túnel. Vale, chicos, ¿qué ocurre cuando entramos al túnel? No tengo ni idea, pero vamos a darle recto. O sea que vamos a pulsar y... Vale, acabamos de entrar y vemos que tenemos aquí, pues, disponible un montón de cosas. Tenemos el spray y tenemos que movernos, básicamente, por todo el sitio de Subway Surfers. Así que vamos a ver aquí y vamos a ir haciendo grafitis, ¿vale? No sé qué vamos a sacar de aquí ni lo que vamos a conseguir, pero esto está dentro... Vale, qué susto. Acabamos de ver una cosa paranormal que ha sucedido y esto recuerda que solo sucede en el canal de Biplajo, ¿vale? Nunca habíamos hecho grafitis, o sea, siempre hemos jugado la parte de después de hacer grafitis. Hemos jugado, básicamente, a todo lo que tiene que ver con Subway Surfers, pero después de los grafitis. Entonces, esto es algo muy novedoso. Vale, tenemos que hacer unos grafitis para poder abrir otra puerta. Chicos, esto es un poco misterioso, ¿eh? Voy a ponerlo en pantalla grande. Chicos, he puesto un móvil... ¿Qué es esto? Son gallinas muertas. Vale, estoy intentando encontrar alguna forma de ver algo más extraño, perturbador. O tal vez de entender lo que ha estado pasando o por qué no puedo continuar justo al darnos la vuelta dentro de la aplicación de Subway Surfers. Así que aquí encontramos otro grafiti y creo que este será el último que necesitábamos. Porque yo personalmente creo que ya hemos hecho todos los grafitis necesarios. Así que vamos a continuar y a ver qué nos depara el futuro. Espero que sea algo divertido y entretenido. Vale, vamos a pulsar y me dice que no. Vale, tenemos que entrar al vagón azul, al rojo y al amarillo. Vamos a ver. Ah, vale. Y tengo que cambiar los grafitis, vale. En el naranja... Vale, voy a apuntarlo. Tengo que colocar en el símbolo de paz el naranja. En el azul tengo que colocar el ojo. Vale, en todos los naranjas tengo que colocar el símbolo de paz, vale. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Has visto que se ha movido? El ojo en el azul, vale. Ahí está. Cada vez que pongo el ojo se enfada. Pobre, qué perturbador. Naranja símbolo de paz. Y en teoría hemos completado las tareas. Vamos a pulsar encima del botón rojo y veremos qué es lo que tiene la aplicación de Shagui Surfer por ofrecernos después de esto. A mí sí me ha perturbado un poco y no sé si esto es algo normal que pase a todo el mundo que juega Shagui Surfer. Vale, vemos un túnel y lo cruzamos. ¡Oh! Vale, estamos jugando a Shagui Surfer dentro de la aplicación. Chicos, esto está siendo muy perturbador, ¿eh? Tengo que pasar por el lado de la cara del hombre y creo que ya hemos conseguido cruzar esta parte. No pulses este botón. Tiene un código. Vale, tengo que encontrar los números en algún lado. Madre mía, chicos. Tengo que volver atrás. Vale, chicos. El código, lo acabo de revisar en la grabación, sucedía mientras avanzábamos. Estaban los trenes y el código era 05067. Entonces vamos a darle aquí directamente a ver qué pasa. 05067. Y avanzamos, ¿vale? Bronco de. ¡Ostras! Pues voy a pulsar aquí a ver qué pasa. ¿Me ha caído una plancha? Vale, vamos a volver a enfrentarnos. En teoría ahora aparecen los códigos, ¿vale? En los trenes. Mira, el código es 0. 0. 2. 2. 5. Vale. El código es 00225. Espero que ahora funcione. Le damos a E. Botón. Y correcto. Vale, perfecto. Continuamos. Siguiente nivel y vemos cuatro bocas. Y pone que tengo que alimentarlas con algo. Vale. Subimos por aquí y vemos que hay un ordenador. Vale, algo ha cambiado, dice. Estoy haciendo unos grafitis, los cuales no sé lo que significan, pero este juego se está poniendo raro, ¿eh? Aquí puedo subir y me deja coger una guitarra. Y vamos a usar la guitarra para golpear los vagones. Vale. Y entiendo que los vagones cada vez me darán cosas diferentes. Vale, vale. Vamos a pulsar aquí. ¿Qué es esto? No. No, 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 no. Madre mía. La gallina es algo malo, entiendo. Vale, yo os quiero ser sincero y es que romper los cofres ahora que tienen la araña encima no me da confianza y el pollo tampoco. Entonces voy a romper solo los cofres que tengan la moneda, ¿vale? Luego veremos qué pasa, si funciona o no. De momento estamos consiguiendo bastantes monedas. Tengo ocho monedas exactamente. Entonces tengo que darles las monedas a las bocas a ver si esto funciona así. Ha funcionado, se ha abierto la puerta. Llegamos a otro nivel en el que está lloviendo. El fondo es bastante preocupante. Entonces vamos a avanzar a ver qué ocurre, si hay algún cambio diferente. No hay ningún cambio, a ver. Y encontramos aquí un túnel y dentro de este túnel hay algo. Vamos a cogerlo. Es un radar, ¿vale? Y sirve para encontrar objetos. Ah, vale, hemos girado algo. No sé lo que hemos activado. Hemos activado algo, chicos. Está siendo misterioso este trozo, ¿eh? Bastante misterioso. Y siguen siendo las 3 de la mañana. Vale, aquí se ha abierto algo. Y encontramos una habitación un poco extraña. Vemos como cuadros y vemos una habitación completa. ¿Esto qué puede ser? Vemos ropa, vemos... Vale, aquí está la luz. Hay algo ahí. Vale, es un sofá. Chicos, estamos dentro de la casa de alguien. Pero no sé de quién. O sea, puede ser que estamos en la casa del guardia de seguridad. Hemos encontrado el punto exacto... Uf, qué susto. Casi pensaba que iba a suceder algo perturbador. Pero no. Y vemos que tiene, pues aquí, cuadros un poco perturbadores de lo que es... Así que es la casa del guardia de seguridad. Hmm, vemos que hay una habitación secreta. A ver. Y vemos que todo esto son planes. Ostras, una motosierra y un niño cortado a cachitos. Vale, chicos. Esto es lo que me he metido donde no debería. Acabo de encontrar unas medicinas y se las voy a dar al niño. A ver. Vale, acabo de encontrar las extremidades de nuestro amigo y sus piernas. Eh, vale, chicos. Eh, esto es un poco extraño y perturbador. Vale. Vale, había una película bastante extraña. Y yo creo que debe haber otra pierna, ¿no? Ah, sí, mira. Vale, ya tenemos las extremidades de nuestro amigo. Vamos a pegárselas con pegamento. Así que vamos a ver. Le pegamos la pierna. Pegamos un brazo. Otro brazo. Y la pierna. Vale, ahora le damos al revividor. Y hemos revivido a nuestro colega. Me ha dado una llave este chico, creo. Espero haberla cogido. Porque ahora como no, como no la haya cogido, no la he cogido. Tengo que volver a ir allí. También os digo, se ha bogeado el juego y tengo las piernas del chico, eh. Aquí está la llave. La tomo y vamos a irnos directamente. A la puerta a abrirla. Vale, acabo de cruzar la puerta. Y veo que tenemos por aquí al guardia de seguridad. Tenemos que derrotarle. Estoy derrotándole haciendo unas cuantas cosas. Vale, tengo que saltar justo cuando golpea el suelo. Vale, le estoy golpeando. ¡Hío! ¿Qué? Vale. El juego se acaba de buguear. Y creo que hemos derrotado al tío que nos persigue. Al guardia de seguridad. Vale, con este bugueo tan enorme, no sé cómo afrontar esto. Pero chicos, hemos pegado una paliza al guardia de seguridad. Que yo creo que se ha quedado sin ganas de recibir más. O sea que chicos, hemos llegado al final de lo que ocurre si nos damos la vuelta. Que es básicamente que el guardia de seguridad está haciendo cosas extrañas. Así que chicos, esto ha sido todo. Y espero de verdad que te haya gustado muchísimo este vídeo. Dale a me gusta y sígueme para dormir tranquilo esta noche. Y si quieres ver qué ocurre de nuevo cuando me doy la vuelta. Por favor, apoya este vídeo. Porque de hecho, valdrá la pena. Así que chicos, nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Chao.